¡Suscríbete al canal! O aquí, la tarjetita para que si no lo habéis visto todavía vayáis a verlo. También quería daros las gracias por vuestros comentarios y por todo lo que se ha compartido. Muchísimas, muchísimas gracias porque me habéis hecho llegar ahí palabras muy bonitas acerca de que sí ha sido útil y todo. Así que yo, contenta. En este vídeo, eso, no os voy a hablar de gestión, os voy a hablar como eminentemente de dibujo. Cosas que yo tengo en cuenta a la hora de representar esas caras, esos cuerpos, esas personalidades dentro de la misma ilustración. Así que no me voy a enrollar ya más y me voy a poner a dibujar. Si queréis venir conmigo en este viaje de los retratos personalizados, sois más que bienvenidas y bienvenidos. Así que venga, vamos para allá. Lo primero que os voy a hablar es acerca de composición. Por lo general, las composiciones en retratos suelen ser centradas, por lo menos en ilustración. Luego ya se es pintura, así es diferente. Pero bueno, en estas dos personas, por ejemplo, a mí me gusta hacer que tengan un pelín de interacción entre ellas. Que se vea si son personas cercanas, si son pareja o son lo que sean. Que se vea como que hay ahí una relación. Y luego ponerle un poquito así de decoración por detrás, de plantitas y así. La siguiente composición que suelo utilizar, la suelo utilizar para parejas. Porque entre ellos hay como una relación un poco más estrecha. Si tienen algún animal eque o así, bueno, algún animalito. También están entre ellos abrazándose. Y es una de las composiciones que más gusta. Más que nada por eso, a lo mejor para San Valentín o así. Suele estar bastante guay porque sí que es como muy íntima y transmite así como mucha cercanía y mucho amorcito. La siguiente composición ya es cuando hay más personas de por medio. Si ya a lo mejor más de dos o tres personas hay que intentar hacerlo bien en el papel. Eso es una composición triangular que me va a permitir que salgan igual como cercanos todos los elementos o todas las personas. Esta sí que no se eleve tanto a la gente el cuerpo, ni detalles de la ropa, ni así. Pero es como una composición, o sea, como muy familiar y pues lo típico. Hay una pequeña decoración que siempre ayuda a que quede todo mucho más integrado. Y así, me encanta poner como estas pequeñas sonrisitas. Y luego la última composición que tengo es, bueno, a ver que hay más, pero bueno, estas son las más usadas. Es como en línea. Y esta línea lo que se me va a permitir es hacer una interacción entre los personajes o entre estas personas mucho más, a lo mejor, divertida. O que entre ellos estén picando o así. Y sobre todo, sí que me permite hacer que esa ropa o ese estilo o así se vea mucho más. Si hay detalles de, yo que sé, de collares o de algún estampado en la camiseta, se pueda ver mucho más. Pero esto sí es cuando hay mucha, mucha persona. Y son como muchos de la ilustración. Es hora de empezar a hablar de dibujo. Y lo que voy a estar comentando es acerca de las cosas que yo tengo en cuenta para enfrentar personas que son más adultas y personas que son más niños. Por ejemplo, en esta chica que estáis, bueno, en esta mujer que estáis viendo aquí, tampoco era como tan tan mayor, aunque ella decidía tener su pelo canoso. Y una de las cosas que yo hago para hacer que esas personas parezcan más mayores es ponerle como estas pequeñas marquitas, ¿vale? Y todas estas líneas de expresión y de edad. Cuantas más pongamos, más mayor va a aparecer la persona. Y cuanto más larga la nariz y más larga la distancia entre nariz, ceja, ojos, más mayor va a aparecer la persona. También a la hora de hacer hombres hay que tener en cuenta que siempre van a ser como unas líneas más angulosas. Siempre va a haber como más picos. No es tan suave las curvas como en las mujeres. Y siempre van a tener una estructura más grande y en realidad van a ser en general más grandes. A ver, todo depende de la persona en sí, pero por lo general en dibujo ideal es así. Aquí lo que estoy enseñando es un poco expresión corporal. Porque no es lo mismo la expresión de la persona de rosa que está justo en el medio de la imagen. Si veis, ella tiene los ojos cerrados, la boquita más pequeña. Esa sonrisa o sonrisa cerrada da la sensación de que sea una persona más tímida. También tiene los hombros así como contraídos. Sin embargo, la pareja que está a la izquierda es como completamente alegre y completamente extrovertidos. Aquí pasa igual. La persona rubia que está en el medio tiene una expresión corporal como muy segura de sí misma. Sin embargo, el hombre que está justo a su derecha ya está como más atrás del resto. Tiene la sonrisa que no es tan abierta o no ensaña los dientes porque esa persona en sí era pues eso, como más tímida. Sin embargo, la mujer de al lado de la camisa verde, pues ella es también toda expresividad y toda extroversión. Hablando de niños, siempre, siempre cuando dibujemos niños hay que tener en cuenta que todas esas facciones de cejas, ojos, nariz, boca van a estar mucho más cerca entre sí. Eso va a hacer que parezcan más niños. Cuanto más cerca todas estas cosas, más niño es. Y cuanto más grandes los ojos, igual. También hombritos pequeños. Bueno, todo en general es chiquitín con los niños. Bueno, yo creo que ya es hora de ponernos a dibujar. Así que lo que os voy a enseñar ahora es la imagen que he elegido. Es una imagen de banco de imágenes con la que en principio es libre de derechos. No hay problema porque esas personas ya sabían que iban a salir en algún vídeo o en algún sitio. Así que lo primero, bueno, os dejo la imagen por ahí arriba también para que la tengáis de referencia. Y también lo podéis ir comprobando y viendo a la par que yo. Esta ilustración va a tener una composición central. Van a estar ellas o elles, la verdad, bueno, por no meterme en líos. Elles van a estar en el centro. Y luego también voy a incorporar los dos gatitos que tienen que me parecen súper salados. Y que, sobre todo, el que es así como naranjita es súper apañado. Entonces, ahora lo que primero hago es un boceto que para nada va a ser el final. Es un boceto solo de estructura. Eso me va a permitir el ver cómo coloco a los personajes, cómo interactúan entre ellos. Pero sin darle como muchísimo detalle. Esto es solo para yo hacerme una idea de cómo van a estar colocados. Si hay que cambiar alguna cosa. Esto no es el boceto que luego le voy a entregar a esa persona para que lo revise. Porque será en un estadio más avanzado. Pero es el primer boceto, eso que me vale a mí. Como para hacerme a la idea general de cómo va a estar todo colocado. Y cómo se relaciona entre ellos. Hay una cosa en cuanto a la estructura de los cuerpos. Y es que hay que tener en cuenta quién tiene los ángulos más suaves y los ángulos más angulosos. Vale, en este caso la persona de la parte derecha sí que tiene como unas líneas como mucho más curvas. Que la persona de la izquierda que tiene como el hombro que parece más en pico y así. Eso ya nos está dando unos rasgos de personalidad. Que luego se van a intentar llevar al tipo de línea y al tipo de trazo. Así que eso, tenerlo en cuenta. Más que nada por eso, las mismas formas. Si este dibujo lo hiciéramos, es más, en la misma foto lo repasáramos. Repasáramos esas figuras. Veríamos que los ángulos y las líneas son bastante diferentes. Una vez tengo la estructura básica de lo que va a ser la ilustración. Ahora paso a darle boceto, pero más detallado. Esto siempre va por fases. Como boceto de estructura y composición. Boceto detallado. Incluso boceto todavía más detallado. Línea. Más o menos la que sería la buena si es la que queréis entregar ya a la persona que os está encargando la ilustración. Así que lo que estoy haciendo ahora ya es meterme con los rasgos. Fijaros siempre muy bien cuando vamos a hacer lo que son las facciones. Fijaros siempre en cuáles son las distancias que hay entre los ojos, las distancias que hay entre la nariz, la boca. Porque son todos tipos de elementos y de cosas que van a hacer que nuestro dibujo se parezca a esa persona. En este caso, la chica del pelo largo o la persona del pelo largo tiene unos ojos más o menos grandes comparado con el flequillo. Están bastante pegados al flequillo o el flequillo es lo bastante largo como para casi metersele en los ojos. Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta. Esta o esta persona apenas se le ven, claro con el flequillo, apenas se le ven las cejas. Con lo que tampoco hay que hacerlas demasiado. Y mira, ahora por ejemplo, eso cuando hay que modificar algo porque vemos que no está en el sitio apropiado. Pues nada, se rodea, se recorta y se mueve con la herramienta y ya está. También siempre, yo os recomiendo que cuando estéis haciendo este tipo de cosas, reduzcáis la imagen para ver cómo queda. Porque sí que no es lo mismo verla con un zoom muy grande, como ahora, que verla en chiquitito a ver cómo se va componiendo todo. Esta persona tiene un poco así como de delineador, tal, con lo que se lo voy a incorporar, que me va a ayudar a que todavía sea mucho más reconocible. Voy a pasar ahora con los gatos. Y es que, aunque sean animales, de verdad que fijaros en sus expresiones, porque muchísimas veces esas expresiones también nos dan personalidad de esos animales. Este, por ejemplo, el que es naranja, tiene una expresión así como un poco naif, un poco como tierna, está así como mirando hacia arriba y es como bastante simpatiquete el gatete. Así que por eso le he puesto así como los ojos grandes, un poco como que no se entera de la vaina, un inocentón. Sin embargo, el otro gatillo sí que tiene una expresión diferente. Yo no sé, claro, si es por el hecho de la foto, en ese mismo momento cuando le capturaron, que estaba mirando así como de lado y tiene una expresión así como que tampoco, no estaba tan contento de estar ahí o no estaba demasiado cómodo. Así que eso, tenerlo en cuenta, que a pesar de ser animales, también tienen su personalidad y hay que representársela. La persona de la izquierda, si os fijáis, cada una tiene una estructura facial diferente. La persona de la derecha, del pelo largo, tiene como una estructura facial más cuadrada, a pesar de ser ella en sí como toda mucho más curva en general. Sin embargo, la cara de la persona de la izquierda sí que tiene una carita así como más redonda y más suave. También me voy fijando en que tiene los ojos un poco más achinados, un poquito más pequeños. Bueno, el pelo es súper característico. Y una cosa muy guay, por ejemplo, cuando nos toca hacer retratos personalizados, es la gente que nos toca con gafas. Porque las personas que nos tocan con gafas siempre nos van a dar un plus extra de que ese parecido sea muchísimo más. Porque las gafas van a acaparar muchísimo, con lo que si además hacemos las gafas que sean como las de la persona, si tienen la misma forma o colores o algún detallito de piedritas o lo que sea, nos van a ayudar muchísimo. Así que, gafas bien, siempre bien. Ya por último, me voy a poner a dar lo que sería, o lo que me he inventado yo en este caso, porque no es un encargo que me esté haciendo nadie, solo para enseñaros. Así que le voy a poner así como una pequeña decoración. Como está enfocado a la Navidad, al invierno, le voy a poner las típicas hojitas estas como de acebo, con las berries estas rojas, unos arbolitos, tal, una nievecita. Y bueno, ya lo siguiente que voy a hacer es hacerle la línea bien, ya la que sería la línea final para empezar a darle color. ¡Gracias! 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 Vale, pues ya tengo en color la ilustración, así que ya solo me quedaría enviarlo a Photoshop. Hay una cosa que yo creo que es importante, si lo estamos haciendo con una tableta, aparte siempre enviarlo a Photoshop, porque así es como mirar la diferencia, mirar la diferencia en tonalidades y mirar la diferencia en saturación de color. Entonces yo os recomiendo que lo enviéis a Photoshop y una vez ahí, donde vosotros y vosotras sabéis que de esa pantalla, cuando lo vayáis a imprimir, van a salir bien los colores, os recomiendo que hagáis, pues eso, pasarlo a través del Photoshop, tras tocarle niveles, lo que haga falta y así, porque ya os digo que os va a ahorrar tiempo de pruebas, así que nada, vamos a imprimir y a ver qué tal sale. ¡Gracias! 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 Vengo por aquí porque al estar editando, me he dado cuenta que la última parte no se ha grabado, así que me he querido tirar de los pelos, pero bueno, ya estoy aquí solucionándolo. A ver, aquí está la ilustración ya impresa, pasa que con esta luz no se ve un carajo, pero bueno, decidme en comentarios qué os ha parecido, si creéis que se parecen, si no otra cosa importante, ¿vale? Siempre, siempre, siempre tened muy en cuenta eso, las distancias entre cada cosa, si los ojos son más juntos, poneros un poquito más juntos, si la nariz es más curva, pues hay que hacerla más curva y sobre todo también dibujo anatómico, es súper, súper importante que sepáis acerca de dibujo, vamos, académico, dibujo al natural, ya sea practicándolo en la calle, ya sea practicándolo en sesiones de dibujo, que se hacen muchas veces por ahí en cada ciudad, ya sea con imágenes de internet, es muy, muy importante, porque esa es la base que nos va a permitir que en nuestro estilo todo eso se adapte y tenga coherencia. Entonces, pues nada, poco más, la verdad, dejadme, ah, una cosa que os quería pedir, os voy a dejar la imagen por debajo, por si alguien quiere practicar todos estos consejos y así con esta imagen y queréis hacer de ella un retrato personalizado en vuestro estilo, pues yo estaré encantada de verlo, si lo compartís por Instagram o por cualquier red social, pues me podéis etiquetar y yo ya os digo que estaré encantada de verlo y compartirlo. Así que nada, no me enrollo más, por favor, si queréis compartir este vídeo que es un tutorial para aprender a hacer retratos, también le podéis dar un like si os ha gustado y sobre todo, si no os habéis suscrito, os podéis suscribir porque así me ayudáis un montón. Así que nada, espero que tengáis muy, muy buena semana y nos vemos dentro de muy poquito. ¡Chao! ¡Mua!